Miramos la ubicación de la tráquea, que no haya ninguna deformidad. Entonces, colocamos los dedos en la línea, en el espacio supranal, escapular, esternal, y tomamos de esos lados la tráquea para sentir que haya movilidad y que esté indicada en la región que debe estar. Luego vamos a tratar de sentir el fremitus táctil. El fremitus táctil es un efecto que se produce a nivel de la piel, un efecto que se produce a nivel de la piel o se puede sentir por la resonancia que hay en el interior de la caja torácica. Entonces le pedimos que diga 33. 33.